En México la conversación que verdaderamente importa se tiene al nivel de la calle y no hay arriba en el rascacielos. Discutamos todos en una comunidad de iguales. Literatura, política, arte, cultura, lo que sea, pero como iguales. Soy Ricardo Rafael y te invito a pertenecer a Calle 11, una vía alternativa a las desilusiones. Calle 11, jueves 23 horas. Calle 11, jueves 23 horas.